...al principio más o menos los de siempre, poca gente y ya después se han ido sumando. Ahora creo que somos unos 80, 90 quizás, por ahí desperdigados por toda la zona del parque, por la pasarela que da a la frontera. Y aquí seguimos limpiando. Que habéis recogido un montón de bolsas, como vemos en la imagen, habéis recogido una cantidad muy considerable. Tú me estabas diciendo que aproximadamente un centenar de bolsas son las que habéis recogido. Sí, más o menos. Y llevamos la mitad de la mañana. Es un centenar de bolsas y como puedes ver también la cuba llena de palmeras, llena de restos de poda de las palmeras, que también nos hemos estado encargando nosotros durante la mañana. Recuérdenos hoy la jornada, el día mundial para cuidar los parques. Sí, el día mundial de la limpieza del planeta. Entonces por eso era un día muy significativo para nosotros. Que de hecho no solamente nosotros queremos limpiar, queremos vivir en el parque. Queremos que nuestros hijos disfruten del parque y nosotros con ello. Que esto es porque, claro, hay que acondicionarlo para poder hacer todas las actividades que tenemos previstas con muchas ganas. En poco tiempo relativamente, habéis sido un impulso importante, ¿no? Algunas veces os tomas hasta de ejemplo de gente comprometida y demás. Yo no sé cómo lo toméis vosotros. Bueno, nosotros creo que estamos haciendo la labor de cualquier ciudadano que se ve un poco responsable también de cómo va la ciudad. Pero responsable no del mal funcionamiento, sino responsable de la parte de abandono que le toca a un ciudadano. Nosotros de hecho lo que queremos es montar actividades aquí. El problema es que no hemos tenido más remedio que tener que acondicionar la zona. Porque esto estaba en estado de completo abandono, como cualquier persona sabe que haya pasado por el parque. Y no sé, ejemplo no creo que seamos para nadie. Somos un grupo de ciudadanos abiertos que cada día se puede unir el que quiera o irse el que quiera. Y no creo que seamos un ejemplo, sí más bien nos mueve la ilusión. La ilusión por mejorar lo que cabe, lo que tenemos en nuestra mano. Ya que los dirigentes que tienen que hacerlo no lo pueden llevar a cabo, no tenemos por qué sentarnos y mirar cómo la ciudad se está hundiendo. Sino que tenemos que empezar a movernos y con un poco de ilusión, esfuerzo y lo que podemos hacer, los medios que tenemos, intentar de levantar el ánimo sobre todo. ¡Gracias!